Gracias por ver el video Que se multipliquen Estas cosas Este tipo de cosas que nos pasan Que es hermoso Y ojalá que pueda haber millones de lugares más Como Sin Careta Como FM La Mosca Que tienen con su magia la oportunidad De permitirles A los pibes y a las pibas soñar Nunca dejemos de soñar De creer en sus sueños Que orgullo de compañero La verdad Cada vez que lo habéis visto Esos compañeros que lo ves y dices ¡Ah! Estás acá Se le extraña de todo el lado Bueno, dale, hacete algo Tocate algo Podemos acompañar Si quieren hacer un cover de los Rodríguez Claro, sí Se tienen ganas Claro, los tres No sé si va Se cambian los instrumentos Se cambian los instrumentos en este momento Va con el cajón Uno trata de hacer algo O hacemos un blue O hacemos un blue tranquilo Pinta zapada Yo te acompaño En redondo o mejor En redondo o mejor Apretando bien el paquete Apuraste ese vaso Saliste corriendo a la calle Él te estaba llamando La puta Qué feo que fue Sin la margarita Las irinas están sonando Yo sin agua La noche que rompe la copa Vendiendo ilusiones Dejándote retazos de sueño Por los rincones Pero nena Tu risa es la magia De los rock and rolles Tatuada Llevo la marca De tus aguijones Curaste todas tus heridas Con agua podrida Me mentiste al diablo Tres veces Vendiéndole flores Y te llevaste En andas Al ángel De los perdedores Y te llevaste Todos tus recuerdos En una guitarra Jurando que nunca diría Alguna mentira Pero vienes de esos callejones Que funden alcoholes Donde solo campeonan Los peones Juraste todas tus heridas Con agua podrida Le mentiste al diablo Tres veces Pendiéndole flores Y te llevaste En andas Al ángel De los perdedores Te llevaste Te llevaste En andas Al ángel De los perdedores De los perdedores De los perdedores De los perdedores Los perdedores acağız